Buenos días, soy Sergio, yo también soy de Moradillo, por parte de mi madre, del Pilarico. Quería pediros que apoyéis al voto al cotarro, que se lo han currado. Allí tenemos una bodega y la hemos tenido que restaurar también nosotros. Hay que darle duro ahí. ¡Vota por el cotarro! Tu voto mueve el cotarro.